Me levante de la mesa para invitarte a bailar conmigo Ante todos mis amigos que presenciaban nuestra primera escena de amor Bailamos bien abrazados y al fin pudimos hablarnos Tus ojos en mis ojos, bien cerca nuestros labios Sentimos palpitando un solo corazón Me levante de la mesa para invitarte a bailar conmigo Para hacerte la promesa de no olvidarte jamás Y que iremos por la vida bailando esta melodía Que nunca tendrá final Bailar y amar Soñar sin despertar hasta encontrar Un nuevo mundo que solo las almas que aman cual nosotros puedan alcanzar Me levante de la mesa para invitarte a bailar conmigo Para hacerte la promesa de no olvidarte jamás Y que iremos por la vida bailando esta melodía Que nunca tendrá final De la mesa para invitarte a bailar conmigo Y que la voz de la palabra bailar conmigo Y que la voz de la palabra bailar conmigo Y que la voz de la voz de la voz Gracias.